Muy buenas chavales, atentos a lo que ha pasado con la periodista Beatriz Miranda que colabora con Federico Géminos de los Santos en la mañana Ella ha contado un suceso vivido con Antonio David, muy random se podría decir hablando del tema de Marta y hablando hasta que punto Antonio David manipula a las personas de su alrededor Ella dice que quiso ponerse en contacto con él, intentando ver si podía conseguir incluso una entrevista porque digamos que tienen en común un informador de la operación de Lux, que yo creo que todos sabemos quién es y Beatriz Miranda hablaba de que intentaba tener un trato cordial con él pero que hablando salió un tema que no le gustó nada al propio Antonio David y que vio que de repente se ofendió muchísimo y acabó colgando Ella acabó con un perdona, perdona y cuando acabó la llamada se dio cuenta de qué estoy haciendo Si yo he sido supereducada y además decía que tenía testigos de que había sido supereducada porque tenía una compañera al lado y que no entendía para nada el hecho de que Antonio David se hubiese portado así con ella y que si era así con una periodista cómo sería su vida privada con las mujeres de su vida, así lo contó Beatriz Miranda Es un término importante porque Antonio David no es que esté pasando por un buen momento mediático incluso Federico Jiménez Losantos habla de que la marea siempre ha sido de Olga, diga lo que diga y que se ha notado en el momento en que la ha dejado de lado, de cómo todos, incluso los youtubers, ya no apuestan por él y ha sido un programa muy duro de Federico Jiménez Losantos sin duda en contra de Antonio David que últimamente son muchos programas, comentad, opinad, según Federico está solo o está muy solo y la marea según él ya es una charquita, lo ha dicho el propio Federico que me ha llamado mucho la atención comentad, opinad, dale like al vídeo, suscribirse, un beso enorme de corazón y nos vemos en un próximo vídeo Si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete con campana para más noticias y si quieres conocerme visita también mis vídeos diarios tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos!